Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki, hiciera un imperio y creaba a Akatsuki? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero y Davis C. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4. Akeno solo había visto un puñado de veces en su vida cuando sus dos mejores amigas estaban enojadas la una con la otra. Por lo general, Nagato aceptaba cualquier decisión u opinión que tuviera Naruto. Y mientras Nagato no molestara a su amigo con la moral, Naruto estaba dispuesto a soportar el corazón compasivo de su amigo. Pero algo había sucedido. Algo grande nunca, nunca había visto a Nagato mirar a Naruto tan asesinamente como lo estaba haciendo en este momento. Los tres estaban esperando en la sala del trono de Anzo, esperando que el líder de Ame y sus principales asesores aparecieran. No sabía que le había dicho Nagato al hombre poderoso, pero al menos había convencido a Anzo de darles la oportunidad de presentar su caso. Fue un milagro Akeno no pudo evitar quedar atónita por el fuego y la confianza que vio en Nagato en este momento. El chico sumiso e ingenuo que había conocido estaba cambiando lentamente y ella adivinaba quien estaba detrás de este cambio, tenía que admitir que lo que fuera que Naruto estaba haciendo estaba convirtiendo a Nagato en un buen hombre, y con el tiempo, en un buen líder. Naruto por su parte estaba parado en el lado opuesto de la habitación. Con la espalda presionada contra el pilar, el rostro del pelirrojo estaba cubierto por su máscara. Con la mano colocada con seguridad alrededor de su pecho, el chico simplemente no se preocupaba a pesar de las miradas asesinas que Nagato le lanzaba. Akeno sabía que si no fuera por estas importantes negociaciones a la vuelta de la esquina, Nagato le habría gritado a Naruto como si no hubiera un mañana. Solo que enojado de él parecía, a ella misma no le gustaba la forma en que Naruto había completado esta misión, al mantener a sus amigos más cercanos en la oscuridad sobre sus verdaderas razones o planes. Dolía, pero Naruto era simplemente terco y generalmente se salía con la suya sin importar qué. Lo único que les impedía arremeter contra su amigo era el hecho de que todavía confiaban en él y sabían que tenía los mejores intereses en el corazón. Eran solo sus formas las que eran cuestionables. Lo hiciste bien, era la primera vez que lo escuchaba hablar. Vio a Naruto mirando directamente a Nagato mientras terminaba de decir esas palabras. A pesar de sus mejores esfuerzos, Akeno no pudo contener su expresión de sorpresa. Rara vez era posible que alguien estuviera a la altura de los estándares de Naruto, excepto el propio Naruto, y apenas elogió a nadie. Así que verlo honestamente elogiando a Nagato fue un shock. Y parecía que Nagato también estaba aturdido, a juzgar por la boca abierta y los labios temblorosos del chico. Ver las expresiones de su amigo trajo una pequeña y triste sonrisa en el rostro de Naruto. Lamento haberlos hecho pasar por todo lo que sucedió en los últimos meses. Tengan la seguridad de que no tendrán que soportarlo más, dijo Naruto en voz baja. Antes de que cualquiera de sus amigos pudiera interrogarlo sobre su declaración, se abrieron las puertas de la cámara situada al otro lado de la habitación. Un grupo de personas caminaba liderado por el propio Salamander Anzo. Nagato reconoció fácilmente al comandante samurai y a la hermosa mujer rubia que había encontrado previamente en este grupo también. A su lado, Akeno ahogó un grito cuando vio a Anzo por primera vez. Naruto estaba usando su máscara inexpresiva e incluso cuando Anzo pasó junto a él, pero no sin dedicarle una mirada misteriosa al chico. Sonrió en silencio cuando Ángel o Conan también estaban entre el grupo. Tenía que admitir que la chica tenía un nombre extraño y, a pesar de su duro primer encuentro, respetaba sus habilidades. Simplemente no le importaban las otras personas en el grupo, específicamente el anciano y la anciana vestidos de civil que le lanzaban miradas asesinas. También vio a un niño de casi su edad con el pelo puntiagudo de color naranja en el grupo. Ambos intercambiaron miradas curiosas antes de romper el contacto. Al menos no todos piensan que soy un bicho raro, pensó Naruto sarcásticamente, podía imaginarse la reacción de Akeno si decía sus pensamientos en voz alta. Pero en el fondo sabía que era un hecho. Sus poderes eran antinaturales y retorcidos. Evocaban algo siniestro en el que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Por eso tenía que hacer esto, sus amigos nunca lo entenderían, pero mientras estuvieran a salvo y vivieran felices, él podría seguir viviendo hasta que llegara su momento. Para su crédito, en realidad sonrió cuando Anzo y su grupo se acomodaron en sus asientos y el líder de Ame lo miró directamente. Ya me enteré de la propuesta de Nagato de una alianza entre Ame y los Uzumaki, o lo que queda de ellos de todos modos, comentó Anzo, y se sorprendió cuando Naruto simplemente asintió. ¿Sabes qué ventaja puede brindarte el Uzumaki? A pesar de la mayor fuerza de Ame, tus ninjas son débiles en comparación con los de los cinco grandes, dijo Naruto rotundamente, escuchó a Keno y Nagato jadear detrás de él, y recibió varias miradas sombrías de muchos de los seguidores de Anzo, en particular de la pareja de ancianos civiles. Anzo se inclinó hacia adelante y lo miró fijamente, Naruto por su parte continuó con su mirada desafiante. Puedo perdonar a Nagato y al resto de tu clan. Pero no a ti, dijo Anzo rotundamente, mientras Conan y el pelinaranja miraban directamente a Naruto. Antes de que Nagato o Ake no pudieran salir en defensa de su amigo, algo sucedió, comprensible. Planeé esta misión, nadie de mi gente sabía exactamente en lo que se estaban metiendo. Asumo toda la responsabilidad, dijo Naruto con sinceridad, y levantó la mano para evitar que Nagato interfiriera. Una mirada severa a Keno también le impidió hablar. Cuando se dio la vuelta, vio a Anzo dándole una sonrisa de sorpresa. Ya veo, entonces eres el líder escondido en la sombra de Nagato? Preguntó Anzo con curiosidad, pero el chico negó con la cabeza. Soy un soldado, nada más. Nagato habla por todos nosotros, pero cada uno de nosotros tiene la libertad de expresar sus opiniones. Así es como somos los Uzumaki, dijo Naruto con valentía. ¿Sabes que en realidad puedo matarlos a todos? Preguntó Anzo sombríamente, haciendo que Mifune se pusiera rígido. Galatea y Conan se veían incómodos, el chico de cabello naranja quería protestar, mientras que la pareja de ancianos civiles parecía estar de acuerdo con este movimiento. Anzo vio que el chico Uzumaki comenzaba a caminar hacia él, Galatea dio un paso adelante pero Anzo lo detuvo. Observó al chico subir las escaleras y llegar al trono en el que estaba sentado Anzo. A su lado, sus seguidores estaban listos para saltar en su defensa, pero los ojos de Anzo estaban fijos solo en este chico. La fría mirada que aterrizó en Anzo fue suficiente para enviar escalofríos a sus seguidores. Antes de que perezcamos, quemaremos a Ame hasta los cimientos. Mataré personalmente a tantos de tu gente como pueda, paralizaré a tu nación justo antes de la guerra más grande de nuestro mundo. Te destruirás a ti mismo y a todos tus sueños, para destruir el Uzumaki será tu fin. Lo juro prometió Naruto asesinamente, su oscuro chakra comenzaba a dispararse peligrosamente haciendo temblar a las personas a su alrededor. Naruto no se inmutó ni siquiera cuando todos los ninjas a su alrededor colocaron sus armas alrededor de todo su cuerpo, listos para atacar en un instante. Tu clan está lleno de niños inocentes. Si mi gente muere, también lo hará la tuya, dijo Anzo sombríamente, y vio que los ojos del niño se suavizaban solo por un segundo antes de que el desafío volviera a aparecer en sus ojos. Ya he visto lo peor de este mundo. Tus amenazas vacías no me asustan, Salamander Anzo, dijo Naruto desafiante. Ni Nagato ni Ake no sabían lo que estaba pasando ya que la voz de Naruto era apenas un susurro y su amigo estaba lejos de ellos. Pero a juzgar por las armas que lo apuntaban y la atmósfera tensa, solo podían imaginar que estragos podría estar causando Naruto. Fueron estas expectativas las que los sorprendieron cuando Anzo se reclinó en su silla y sonrió. Le daré a cada Uzumaki un lugar en esta nación. A todos se les otorgará la ciudadanía, siempre y cuando juren lealtad a Ame y sus líderes, dijo Anzo con seriedad, lo suficientemente alto para que los dos Uzumaki restantes en la sala lo escucharan. Naruto solo compartió una breve mirada con sus amigos antes de volverse hacia Anzo, una expresión desconfiada apareció en sus ojos azules. Otros pueblos masacraron a mi gente porque eran diferentes, debido a nuestro conocimiento. Te juro que si tocas a mi gente, Naruto se sorprendió cuando Anzo se puso de pie haciendo que sus seguidores retrocedieran para crear espacio. El líder de Ame miró directamente a los ojos del joven y el mensaje fue claro en esos orbes. Yo no soy esos hombres. Soy Anzo, Salamander Anzo, la mirada implacable de Naruto miró profundamente a los ojos de Anzo, no sabía por qué, pero su mirada se dirigió hacia Conan, quien sorprendentemente también asintió levemente. Vio lo igualmente sorprendida que estaba la chica con sus propias acciones, vio a Mifune mirándolo neutralmente, Galatea parecía escéptica pero no dijo nada. El extraño chico de cabello naranja dio una pequeña sonrisa, y los civiles lo miraron con más odio. Volvió a mirar a sus amigos, Nagato asintió mientras Akeno le dedicó una sonrisa esperanzada. Podía ver la felicidad emergente en sus miradas, la esperanza en sus ojos, entonces, bajo estos términos, el clan Uzumaki se compromete con Ame. Cumpliremos con las leyes de estas tierras, tendremos fe en el gobierno, aceptaremos a la gente de Ame como compatriotas, y lucharemos para proteger a esta nación de todos los enemigos. Extranjeros y doméstico, prometió Naruto, Anzo asintió con firmeza mientras aprobaba el juramento realizado. ¿Y qué hay de ti? Preguntó Anzo, tomando a Naruto por sorpresa mientras levantaba las cejas hacia el hombre. ¿Qué hay de mí? Preguntó Naruto, Conan sintió que su mirada se fijaba intensamente en el chico que tenía delante. Era difícil de explicar, pero había algo en el que era diferente, tal vez eran sus poderes o su desafío para enfrentarse a Salamander Anzo tan abiertamente, era justo decir que nunca había visto a alguien como Naruto Uzumaki. Aunque, su nombre era francamente molesto y una broma. ¿Quién diablos nombró a su hijo después de pastel de pescado? Tu clan, tus amigos hicieron el juramento. No tú, dijo Anzo con seriedad, haciendo que el chico sonriera. Aunque agradezco la oferta, pasaré, Anzo vio las miradas de asombro en los rostros de los amigos del chico, la ira en sus propios ojos de ninja por un rechazo tan abierto, pero Anzo no pudo evitar sorprenderse. A su lado, Mifune se sorprendió al ver a Anzo sonreír levemente por primera vez en una década mientras miraba fijamente a los ojos del niño. Los demás no entendían, pero Mifune podía sentir lo que sentía Anzo al ver a este chico parado frente a él. Tus cualidades serán conocidas en este mundo durante mucho tiempo, Uzumaki Naruto, Conan no pudo evitar jadear ante los inesperados elogios que recibió este chico. Lo que hizo que este acto fuera aún más extraño fue el hecho de que Anzo rara vez elogiaba a alguien, incluso a ella. Y eso hizo que su corazón se encogiera un poco, ¿quién era este Naruto Uzumaki que incluso Anzo no pudo resistirse a elogiar? Por otro lado, Nagato y Akeno se sorprendieron por lo que sucedió a continuación. Naruto se inclinó profundamente ante Anzo, para sorpresa de todos. El chico no dijo ninguna palabra para transmitir su pedido, pero Anzo entendió a pesar de todo y asintió confiado. Los ojos de Naruto luego se movieron hacia Conan, para verla mirándolo fijamente. Podía ver tantas emociones flotando en sus ojos, y la sorprendió cuando él también asintió. Sin esperar su respuesta, lanzó miradas neutrales hacia las personas amerestantes antes de comenzar su viaje hacia las puertas. Fue entonces cuando vio la reacción de sus amigos. Y a pesar de estar preparado para esto, su corazón se apretó al verlo. La ira de Nagato se había desvanecido y miraba a su amigo con una nueva sensación de pánico. Naruto vio que su amigo ya estaba tratando de pensar en varias formas o razones para hacer que se quedara. Pero fue Akeno quien lo hizo sentir triste, y tal vez incluso culpable. Ni siquiera podía mirarla a los ojos y tuvo que apartar la mirada o arriesgarse a mostrarle sus propias lágrimas emergentes. Él no quería esto, pero esta era la única manera. Anzo debió haber sentido su dolor y desgana, ya que el líder de Ame llamó a sus amigos para desviar su atención de él. Le dio el tiempo necesario para llegar a la salida y marcharse. Tenía que irse ahora, Naruto abrió silenciosamente la puerta de tamaño mediano frente a él haciendo un silbido silencioso cuando el metal se abrió para permitirle el paso. Pero en lugar de entrar en la habitación, se quedó en el umbral. Sus ojos se fijaron en la forma de los pacíficos niños Uzumaki durmiendo profundamente en sus camas. La vista hizo que su corazón se acelerara, verlos seguros, cómodos hizo que todo lo que había pasado en los últimos meses valiera la pena. Sin embargo, no pudo evitar sentirse culpable. Casi todos los niños en esta sala habían perdido a sus padres, amigos o parientes porque fracasó en su tarea. Había fallado en la tarea que su Uzukage le había asignado con tanta confianza. Todavía podía recordar los rostros de todos los miembros fallecidos de su clan mientras yacían asesinados en las tierras de la Nación del Fuego. Sus miradas aterrorizadas siempre lo mantenían despierto por las noches, dio un paso vacilante hacia adelante, aunque solo fuera para despedirse. Pero entonces recordó quién era y se detuvo. A diferencia de la compasiva Nagato o la amigable y alegre Akino, él era el hermano mayor que daba miedo. Había visto las miradas cautelosas y a veces incluso aterrorizadas que estos niños le lanzaban, entendía sus razones. Realmente lo hizo, pero en el fondo le dolía. Y lo peor era que sabía que tenían razón, estar cerca de él solo podía traerles dolor, sufrimiento y peligros para los que aún no estaban preparados. Y él mismo tampoco había hecho grandes esfuerzos por conocer a estos niños. Por la simple razón de no saber cómo hacerlo, o de no tener tiempo para hacerlo a pesar de que su corazón lo desea. Una sonrisa melancólica apareció en sus labios al imaginar el futuro que sus dos amigos tendrían con estos niños, e hizo que todo valiera la pena. Cerrando los ojos, respiró hondo. Con una última mirada hacia el futuro de su clan, sonrió y desapareció lentamente en los pasillos oscuros con un pequeño pensamiento en mente, todos ustedes son la luz de nuestro clan, mientras que yo no soy más que oscuridad. Me pregunto, ¿alguna vez me recordarán? Era raro que Anzose tomara un descanso en medio de negociaciones importantes. Siempre creyó en hacer el trabajo, sin importar nada. Sin embargo, había una persona que podía hacerle romper esa regla. Ver a la chica confiada parada frente a él lo satisfizo inmensamente, todavía era difícil aceptar que hace unos años esta chica simple era solo otra de las innumerables huérfanas de guerra de Ame. Y ahora, años después, Conan no solo era uno de los ninjas más fuertes de esta nación, sino que también era su heredero. En el camino de cumplir su sueño de un mundo en paz, Anzose hacía tiempo que había renunciado al deseo de tener su propia familia algún día. No es que él mismo lo quisiera tanto, ya que sus sueños de cambio eran mucho más importantes. Sin embargo, conocer a esta chica cambió su vida, había algo diferente en ella que atrajo la atención de Anzose. Tenía un fuego en ella que Anzose quería en el próximo líder de Ame. ¿Puedo preguntar por qué me trajiste aquí? Preguntó Anzose, dejando de lado su naturaleza estricta para variar. Su voz en realidad sonaba mucho más normal y acogedora porque sabía que Conan nunca hacía nada sin una buena razón y tenía C en ella. Primero, quiero disculparme por... Comenzó Conan, pero se detuvo cuando Anzose levantó la mano. No hay vergüenza en perder contra alguien más poderoso que tú. Habría sido una verdadera derrota si no lo hubieras dado todo, cualquier error que hayas cometido en la batalla te hará aprender tus defectos y te ayudará a crecer como Shinobi. Recuerda siempre Conan, no hay mayor maestro para una persona en este mundo que la persona misma, explicó Anzose pacientemente, mientras la chica de cabello azul bajaba la mirada. Lo sé, pero lo prometí, dijo Conan en silencio, y un momento después sintió que una mano fuerte se posaba sobre su hombro. Déjame ser el juez de si rompiste nuestra promesa o no. ¿Entendido? Preguntó Anzose pacientemente, pero su tono fuerte indicaba que la discusión había terminado. Conan solo asintió vacilante a cambio. Eso es todo lo que querías discutir. Porque si es así, entonces debería volver a las negociaciones. Nagato y Akeno ya están estresados con la partida de su camarada, si no fuera por mi insistencia en formular nuestra alianza oficialmente, habrían hace mucho que fui a hacer otras cosas. Pero necesito solidificar este tratado, ahora más que nunca, enfatizó Anzose, ganándose un asentimiento de ella. Eso es en realidad de lo que quería hablar. Hay una manera en que podemos asegurar el futuro de Ani y pacificar a esos dos, si esta idea mía funciona, entonces puedes ganarte la lealtad total de Uzumaki sin la necesidad de un juramento, sugirió Conan, haciendo que Anzose sonriera mientras levantaba las cejas. ¿Qué tienes en mente? Conan no pudo evitar sonreír, tendría su pequeña venganza. Nagato y Akeno caminaban frenéticamente por las largas cámaras de Salamander Anzo. Había pasado casi media hora desde que su mejor amigo salió de esta habitación, salió de sus vidas sin siquiera mirar atrás. Cada uno de ellos había escuchado a Naruto expresar su opinión de que nunca serviría a ninguna otra bandera que no fuera Uzu. En ese entonces habían creído que con el tiempo Naruto cambiaría de opinión, pero deberían haber sabido lo terco que era ese chico. No puedo creer que nos hiciera esto, dijo Akeno devastada. Nagato estaba agradecida de que los partidarios de Anzo también hubieran salido de la habitación cuando su líder salió para tomar un descanso, de lo contrario habría sido bastante difícil negociar una alianza tan importante cuando ambos estaban en un estado tan angustiado. ¿Qué diablos va a hacer el idiota? ¿Tiene siquiera un plan? ¿A dónde irá? Sigue parloteando sobre su gran plan, pero es tan imprudente, temelario, sintió unos fuertes brazos agarrar sus hombros y un momento después sintió que la abrazaban reconfortantemente. Akeno se dejó caer en sus brazos, incapaz de controlar las lágrimas mientras Nagato la consolaba. Yo, no puedo, perderlo, a él, Nagato, susurró Akeno, su voz temblaba tanto que hizo que su corazón doliera por el dolor que ella estaba sintiendo en este momento. No permitiré que eso suceda, Akeno, dijo Nagato con fiereza. Rompió el abrazo un poco y tomó ambas mejillas entre sus manos mirando a la angustiada chica directamente a los ojos. Las lágrimas de Akeno se detuvieron cuando vio la determinación en sus ojos. Mientras yo viva, no lo perderás. No importa que, lo prometo prometió Nagato, Nagato, él no vaciló y acarició suavemente su mejilla haciéndola calmarse un poco mientras relimpiaba las lágrimas. Debes recordar, Akeno. Lleva una gran carga sobre sus hombros, su vida no era normal como la nuestra. No estoy poniendo excusas por su comportamiento porque estoy tan enojado como tú por sus payasadas imprudentes. Pero todo lo que intento decir es que, entiendo por qué hace estas cosas dijo Nagato con tristeza. No sé cómo lo haces, Nagato. Realmente me preocupo por él, diablos, incluso amo, no importa. Me vuelve loco, ¿cómo puedes siquiera entenderlo y no enojarte con él por hacer esto? ¿Para nosotros? Preguntó Akeno con furia, su temperamento estalló y con buena razón después de la decisión que Naruto había tomado sin siquiera consultarlos. En respuesta, Nagato le dio una sonrisa serena. Porque es mi mejor amigo, eso la detuvo. Akeno se quedó mirando la forma sonriente de su amiga. La respuesta era tan simple, pero sabía que sólo una persona como Nagato podía decir algo así y realmente decirlo con todo su corazón. Justo ese tipo de persona que era, y fue la paciencia y la comprensión de Nagato lo que había mantenido unido a su equipo durante estos duros años. Mientras Akeno estaba perdida en sus propios pensamientos, Nagato no se perdió su casi desliz sobre sus sentimientos ocultos. No es que no supiera sobre este hecho, pero era la primera vez que veía a Akeno casi revelar sus propios sentimientos sobre cierto rebelde Uzumaki. Honestamente, no sabía qué pensar al respecto. Todo lo que sabía era que quería lo mejor para sus dos amigos, y dependía de ellos resolver este problema. Y a menos que le pidieran específicamente su ayuda o consejo en este asunto, iba a hacerse a un lado y dejar que los dos se encargaran del asunto. Y al ver que Akeno se había calmado ahora, decidió explicarle algunas cosas con la esperanza de que tal vez no volviera loco a Naruto con su ida cuando regresara. Akeno, creo que Naruto sabe lo que quiere, pero no sabe la forma exacta en que puede lograrlo. A diferencia de nosotros, no ha tenido una infancia normal y se ha mantenido aislado la mayor parte de su vida. Simplemente no lo hace. No sé cómo comportarme con las personas, o incluso vivir con ellas. Y es por eso que aleja a todos, dijo Nagato pacientemente. ¿Por qué? Preguntó Akeno con voz dolorosa, por miedo a que lo rechacen, a que lo vuelvan a abandonar. Lo que le hicieron sus padres, lo cambió Akeno se erizó. Su ira latente estalló de nuevo, tanto con Naruto como con sus padres. No importa cuál sea la razón, no deberían haber abandonado a su hijo de esta manera. Era peor que el destino de un huérfano, pero al mismo tiempo no podía ser tan comprensiva como Nagato. Sí, la vida de Naruto fue dura y cruel, pero no fue razón suficiente para su falta de voluntad para adaptarse. Sí, era malo en las relaciones. Luego tuvo que trabajar duro para construir buenos. Mantenerse alejado, alejar a la gente era fácil y conveniente, y Naruto haría exactamente eso para satisfacer sus necesidades. Nagato tenía un rincón tierno para su mejor amigo, siempre lo tuvo y siempre lo tendrá. Entonces, dependía de ella hacer que Naruto viera sus defectos. Y comenzaría con ella y Nagato llevándolo de regreso. No iba a ser fácil, ya Naruto definitivamente no le iba a gustar esto. Pero no le darían opción, ella no le daría opción, terminaste, Naruto Uzumaki, Akeno se enfureció. Como si incluso los cielos apoyaran su deseo, la puerta de la cámara se abrió y Anzo entró junto a esa chica sonriente. Akeno no sabía por qué, sintió una inmensa irritación crecer dentro de ella al ver a esta chica. Sabía que Conan no la había agraviado de ninguna manera, pero no podía explicar, estos celos. Y a juzgar por la sonrisa arrogante en los labios de Conan, Akeno estaba segura de que no estaba tramando nada bueno. ¿Qué diablos está tramando? Se decía que las lluvias de Ame eran implacables e interminables. Nunca había creído completamente este hecho, pensando que era imposible que la lluvia atormentara para siempre cualquier lugar, pero ahora, mientras estaba sentado en medio de uno de los páramos de Ame y continuamente empapado por la lluvia, se dio cuenta de que el mito era cierto, y pensó. Se había equivocado iba a demostrar que había tantas cosas en este mundo de las que no sabía la verdad. Reprimió el frío escalofrío que su cuerpo amenazaba con dejar escapar en una atmósfera tan helada y dura. Habían pasado dos días desde que dejó a sus amigos y clan en la capital de Ame. Para ser honesto, Naruto no sabía qué sentir realmente acerca de su decisión. Por un lado, sabía tácticamente que su decisión era correcta ya que nunca se permitiría convertirse en el soldado de Ame. Simplemente no podía traicionar el juramento que le había hecho a Uzu y estaba empeñado en seguirlo hasta su último aliento. Incluso si eso no hubiera sido un problema, tenía otros sueños que cumplir ahora que su clan estaba a salvo. Y no podría lograrlo si fuera un ninja registrado de Ame, ya que cualquier problema que creara significaría una desgracia para esta pequeña nación y su propio clan. Y no podía permitir que eso sucediera. No importa que, aún así, una pequeña parte de él se sentía culpable por dejar atrás a sus amigos. Ni siquiera había esperado para decir un último adiós, eran su hogar, la única familia que tenía en este mundo. Y mientras estaba sentado solo en este páramo, no podía parpadear para contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Extrañaba las bromas amistosas que tenía con Aquino, los tiempos de paz con Nagato. Lo extrañaba tanto, la lluvia que caía sobre él hizo que sus lágrimas fueran invisibles mientras aceptaba las cosas que había perdido en su vida. Muchos debido a las acciones de otros y unos pocos debido a sus propias decisiones. Ya le había enviado un mensaje a Kisame pidiéndole al hombre la última actualización sobre la guerra que se avecinaba. Y tal vez en un día o dos recibiría una respuesta del ninja Kiri, Naruto deseaba desesperadamente que llegara antes, ya que eso le daría un propósito. Una nueva misión que le ayudará a cumplir su deseo de un mundo en paz. Si tal vez algún día lograra su sueño, entonces no solo sus amigos, sino millones de personas inocentes podrían vivir una vida feliz. Para que la tragedia del clan Uzumaki no se repitiera nunca más. Sus ojos se endurecieron al pensar en todas esas fuerzas que estaban causando estragos en todo el mundo. Los cinco grandes pueblos, o más concretamente los gobiernos militares y los socajes. Los damillo corruptos, las fuerzas black ops fuera de control como las que había visto en Konoha, monstruos locos como Orochimaru, la lista era interminable. Sintió que la ira se acumulaba dentro de él al pensar en las atrocidades que había presenciado en los últimos meses. Las pocas plantas a su alrededor se marchitaron cuando su chakra se encendió peligrosamente. Los haría pagar a todos ellos. Sus ojos se abrieron momentáneamente cuando sintió varias presencias desagradables a lo lejos. Lo extraño era que estas impresiones de energía estaban sucias y corruptas, podía sentir la ira, la sed de sangre, la locura dentro de este grupo de humanos. Atuerido, aumentó su rango sensorial y sus ojos se abrieron cuando sintió la presencia de casi cien civiles. Un pequeño pueblo, tal vez, dijo Naruto en voz alta, sabía lo que iba a pasar, podía sentirlo. La guerra ya había comenzado, y ahora había llegado a Ame. No solo las aldeas ninja eran peligrosas, sino que había varios otros grupos y organizaciones que eran mucho peores. Dio un paso adelante, pero se detuvo rápidamente. Este no era su trabajo, el ninja Ame sabría sobre este ataque lo suficientemente pronto y era su trabajo proteger a su gente. Ya estaba cerca de las fronteras, y solo uno o dos días de viaje lo sacarían de este país. Pero si hacía lo que su corazón le pedía que hiciera, solo le causaría más problemas. Naruto maldijo en voz alta ante esta situación. No tenía lealtad hacia los ciudadanos de Ame, no era su soldado, ni su protector. Sin embargo, no pudo evitar revivir la noche de la masacre de su propio clan. Los gritos impotentes de su propia gente, su desesperación y pánico mientras eran masacrados. No se lo merecían, y con gran pesar sabía que los civiles de Ame tampoco. También eran humanos, deja que tu oscuridad sea tu mayor fortaleza en lugar de tu peor enemigo, recordó las palabras de su uzukage durante su entrenamiento. Naruto no había entendido al hombre en ese entonces, pero ahora sabía lo que quería su líder. Y si hubo algo que hizo obedientemente fue seguir el deseo de su uzukage. Katsuro-sama no se habría marchado cuando vidas inocentes estaban en peligro. Y como su discípulo, Naruto tampoco. Gritos aterrorizados resonaron en el pequeño pueblo de An. Nombrado en honor a su glorioso líder, Anzó, este pueblo era solo uno más de los pequeños pueblos empobrecidos de Ame donde la pobreza, la enfermedad y el desempleo existían abiertamente. En general, no tenía nada especial que lo hiciera lo suficientemente digno para un ataque tan vicioso. Ahora, los terrenos de An estaban manchados con la sangre carmesí de varios de sus residentes. Los gritos de mujeres y niños aterrorizados se podían escuchar en todas partes, junto con los gemidos de los hombres moribundos que fueron los primeros en ser atacados y estaban siendo asesinados uno por uno. También se escuchó otro sonido a través del pueblo. Risa. Risas crueles y viciosas escaparon de los labios de los atacantes. Vestidos con túnicas negras oscuras, sus rostros cubiertos por máscaras de calaveras, eran el epítome de los monstruos para la gente indefensa de An. Una extraña figura parecida a una serpiente hecha de energía verde flotaba sobre la aldea haciendo que los civiles se encogieran de horror. Toma eso, perra. Oh, voy a disfrutar esto. Esta es la máxima diversión. Naruto miró a estas repugnantes criaturas desde lejos. Los animales estaban matando a todos ya todo lo que se interponía en su camino, ya fuera hombre, mujer o niño. La vista de varios niños pequeños que yacían descuartizados en el suelo húmedo hizo hervir su sangre. La vista golpeó cerca de su corazón cuando le recordó la matanza de su propia gente. Sus gritos, y fue entonces cuando todo su chakra estalló asesinamente. Voy a matarlos a todos, rugió Naruto, el chakra oscuro rezumaba de su cuerpo a niveles alarmantes, la energía sucia que se liberaba de su cuerpo se extendía en todas direcciones. La matanza se detuvo cuando los feroces atacantes observaron con horror como su poderoso símbolo de serpiente en el cielo era tragado por completo por un oscuro cráneo demoníaco. El suelo tembló violentamente cuando algo aterrizó justo en el centro de la aldea, enviando polvo y escombros por todas partes. Los atacantes habían perdido todo interés en los civiles y rápidamente rodearon a la persona que estaba de pie en medio de este polvo. Todos dieron un paso atrás, cuando vieron sus ojos, ojos demoníacos puros y rojos. ¿Quién es este chico? Preguntó uno de los hombres enmascarados con calaveras, refuerzos. Sugirió otro, los ninjas de Ame son tan débiles como la mierda. Mostremos a estos débiles el verdadero poder de nuestro señor. Aulló un joven de cabello gris. Sacó su monstruosa guadaña y apuntó al chico. Sus camaradas también sacaron sus largas guadañas manchadas de sangre y sonrieron amenazadoramente. ¿Así que crees en Kami? Preguntó el chico, su voz apenas un susurro. ¿Demonios, sí? Te diré que mocoso, simplemente muere y sé honrado por convertirte en el sacrificio de Hashin-sama. Chilló el joven de cabello gris de nuevo, sus camaradas aullando de acuerdo. Todos dieron un paso atrás cuando el chico de ojos rojos les dedicó una sonrisa maníaca. Entonces déjame mostrarte el poder de Kami, antes de que cualquiera de ellos pudiera responderle al mocoso, oscuros zarcillos de chakra se dispararon hacia adelante envolviendo a todo el grupo en sus ataduras. En lugar de asustarse, todos los hombres miraron al chico con incredulidad y se rieron. No podemos ser asesinados por humanos, gritó uno de ellos con orgullo, somos inmortales, yo no estaría tan seguro de eso, advirtió el chico, los zarcillos bailaban salvajemente en el aire para sorpresa de los acobardados civiles mientras observaban como sus atacantes se golpeaban repetidamente unos contra otros. Sus dolorosos gritos trajeron algo de alivio al dolor que golpeó a la gente de Anne y no pudieron evitar mirar a este niño con nueva devoción y asombro. Los hombres enmascarados que estaban masacrando a otros, estaban siendo masacrados ellos mismos, lo que hizo que el niño sonriera sombríamente. Matar o morir, esa es la ley de este mundo, dijo el niño, observó a los civiles que le devolvían la mirada con devoción, lo que solo lo hizo fruncir el ceño. Es mejor lastimar a los demás antes de que te lastimen a ti. No olvides eso, aconsejó Naruto con dureza, recibiendo temerosos asentimientos de cabeza a cambio. Vio al grupo de hombres tratando de cortar los zarcillos oscuros que los mantenían cautivos con sus guadañas, pero sus armas simplemente atravesaron el chakra sin otorgarles su libertad. La vista solo hizo que el joven frunciera el ceño, yo no soy el que está equivocado, lo que está mal es este, mundo jodido. Maldijo Naruto, su chakra se encendió violentamente y arrojó a todo el grupo de atacantes a cientos de metros de distancia, haciéndolos aterrizar directamente fuera de la aldea. Sonrió al escuchar sus dolorosos gritos y corrió hacia ellos. Su corazón latió con fuerza cuando vio sus miradas aterrorizadas mientras se acercaba a ellos. Bastardo. Naruto se rió cuando algunos de ellos cargaron hacia él. Ojos ardiendo con pura ira y asesinato ardiendo en sus corazones. Si tan solo los tontos supieran, simplemente apuntó con su dedo hacia ellos, y al segundo siguiente todos se detuvieron abruptamente. Sus camaradas no pudieron evitar estar más horrorizados, cuando sus camaradas atacantes cayeron de rodillas y comenzaron a gritar dolorosamente. Naruto vio al joven de cabello gris mal hablado mirándolo fijamente con el miedo brillando en sus ojos, lo siento, olvidé tu nombre. Antes de que el hombre pudiera salvarse, oscuros zarcillos de chakra brotaron del suelo debajo de él empalándolo por todo el cuerpo. Uno de los zarcillos revoloteó a su alrededor amenazadoramente antes de perforar uno de sus ojos haciéndolo gritar, mientras el chico reía. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Naruto con curiosidad, H. Idan, antes de que los aplaste a todos como las alimañas que son. Díganme quién los envió aquí. Preguntó Naruto con severidad, sus demoníacos ojos rojos hicieron que el grupo de hombres se estremeciera. Nosotros, somos, seguidores, de, Hashin-sama, no, seguimos, a nadie, excepto a. Nuestro, Dios, mata, en, su, nombre, dijo Idan dolorosamente, mientras el chico hacía que los zarcillos que empalaban su cuerpo se agitaran sin piedad. Naruto suspiró. Humanos tontos. Aún así, no pudo evitar sentirse intrigado por el poder de estos hombres. Todos ellos lucían varias heridas fatales en todo el cuerpo, heridas que deberían haberlos matado hace mucho tiempo. Solo la cantidad de sangre que habían perdido debería haber sido suficiente para quitarles la vida, pero aún estaban vivos. Miró a Idan directamente a los ojos e invadió la mente del hombre. Idan no huyó de agonía mientras el chico desgarraba sin piedad su mente, aprendiendo todo lo que había que saber sobre él, su culto, su religión, sus poderes y su dios. Idan no pudo evitar sentirse horrorizado por el poder de este chico, era un verdadero monstruo. Un dios verdadero. Después de unos minutos, Naruto rompió el vínculo mental con una mirada extraña en sus ojos. Vio a los hombres encogidos ante él y no pudo evitar reconocer que eran inmortales hasta cierto punto. Podrían ser asesinados, su chacra oscuro podría destruir sus cuerpos desde adentro. Pero no pudo evitar sentir una conexión con el poder que poseían, era oscuro, retorcido y violento como su propio poder. Si bien estos jasinistas no eran más que bárbaros, sus poderes no eran algo que simplemente pudiera dejar de lado en estos tiempos. Por favor, perdónanos, nosotros, no, atacaremos, nunca más, suplicó Idan, y la petición fue repetida por varios de sus camaradas acobardados. ¿Y por qué haría eso? Preguntó Naruto con una sonrisa, Idan sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio la mirada despiadada del chico. Realmente iba a matarlos a todos, brutalmente. Sus ojos se encontraron con las miradas aterrorizadas de sus propios camaradas, lo habían visto todo. Eso fue todo, pero Idan no pudo evitar sentir algo más. Este chico era más poderoso que todo su grupo, los derrotó como pequeños insectos a pesar de los poderes que Hashin-sama les otorgó, ¿podría ser, Hashin? Los ojos demoníacos, la sed de sangre, la crueldad, la risa retorcida, sí, podría ser Hashin. No podía creerlo, su señor estaba parado frente a ellos y ninguno de ellos ni siquiera se había dado cuenta. Oye, imbéciles, Naruto observó con curiosidad como Idan lo miró por un momento antes de volverse hacia las miradas aterrorizadas de su culto. Naruto vio la mirada en los ojos de Idan antes de que comenzara a hablar en el idioma antiguo de su culto. Desconocido para estos hombres, Naruto ya había aprendido lo básico y podía entender lo que Idan estaba tratando de decir. Aún así, estaba molesto por la naturaleza engañosa del hombre. Apretó los puños cuando los oscuros zarcillos de chakra alrededor del cuerpo de Idan cortaron los brazos del hombre por completo. Idan gritó. Bastardo, Idan se abstuvo de maldecir al chico, y justo a tiempo cuando el joven le lanzó una mirada gélida. ¿Dijiste algo? Preguntó Naruto con crueldad. Idan negó amargamente con la cabeza. No me gusta la gente que me evita de alguna manera. ¿Me entiendes? Preguntó Naruto amenazante, haciendo que Idan gimiera. Si mi señor, los jasinistas se quedaron boquiabiertos al ver a uno de los suyos pronunciar tal blasfemia. Sus miradas furiosas aterrizaron en su camarada, quien les devolvió la mirada. Él es un dios, tontos. ¿No pueden sentir su poder? ¿Es como Hashin-sama, has olvidado nuestras escrituras? Gritó Idan irritado, Naruto simplemente levantó una ceja intrigado por el evento que estaba sucediendo frente a él. No pudo evitar sentir una inmensa satisfacción por los estragos que estaba causando, y cuando los miembros del culto miraron a los ojos del niño. Vieron la misma locura, la misma sed de sangre, la ira solo mil veces más. Sus ojos se abrieron cuando las palabras de Idan se hundieron. El chakra oscuro, sus propios poderes eran el resultado de las artes oscuras enseñadas a su culto por el gran Hashin. Y aquí estaba este chico, un completo maestro de las artes oscuras que los había aplastado a todos como pequeños insectos. Sintieron su aura, su poder, era interminable. ¿Listo para morir? Preguntó Naruto finalmente, sacando a todo el culto de su sorpresa. ¿Qué? No. No nos maten, dijo Idan con voz de pánico. ¿Por qué? Preguntó Naruto con voz aburrida. Nosotros, nosotros, lucharemos, por, ti, morir, por, ti, haremos, cualquier cosa, por, ti, dijo Idan desesperadamente, y Naruto vio la misma razón prevaleciendo en los ojos de los miembros restantes del culto. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, y esta vez no pudo evitar disgustarse por la mirada de fanático en los ojos de Idan. ¿Por qué eres Hashin-sama reencarnado en la carne? Nunca pensé que vería este día, para presenciar tus poderes oscuros. Permítenos servirte, mi señor, suplicó Idan, Naruto levantó la mano haciendo que todo el culto contuviera la respiración por el miedo. Tuvo que usar cada gramo de su fuerza de voluntad para no matar a estos bichos justo aquí, eran monstruos con forma humana. Había visto los crímenes que habían cometido, había sentido sus malos deseos, ya no eran humanos. Pero al mismo tiempo, podía ver su utilidad. No eran más que carne de cañón para él, meros peones pero útiles a pesar de todo. Los miembros del culto sintieron que sus máscaras se rompían instantáneamente cuando todos fueron obligados a arrodillarse. Sintieron una extraña euforía cuando los zarcillos oscuros desaparecieron y la energía retorcida envolvió sus cuerpos. El poder que sintieron fue, extáctico. Naruto dio un paso adelante y no se sorprendió cuando todos inclinaron la cabeza hacia el suelo. Realizó varias series de complicados sellos manuales antes de señalar con las manos al grupo de personas, todos hisearon de dolor cuando una pequeña porción de la energía oscura se sumergió dentro de sus cuerpos. Un gran tatuaje de cara de calavera surgió en su brazo derecho, sus ojos brillaron de un rojo demoníaco por un momento antes de apagarse. Cuando miraron a Naruto, vio el resultado del pequeño ritual que había realizado. Al menos un ojo de cada miembro del culto ahora era de color rojo oscuro, al igual que el de Naruto. Idan estaba en proceso de regenerar su ojo perdido y, para su sorpresa, el órgano perdido fue reemplazado casi instantáneamente. Miró a su señor con asombro y se inclinó profundamente ante él. Maestro, gracias por darnos su poder. Dijo Idan con locura, los demás siguiendo su ejemplo. Naruto mantuvo su expresión en blanco mientras miraba a estos hombres. Había compartido una parte de su chakra con ellos haciendo que sus cuerpos débiles fueran un poco más fuertes, no aumentó sus habilidades de combate, pero los hizo un poco lo suficientemente fuertes como para sobrevivir más tiempo. Pero lo más importante era que cada uno de ellos ahora le era fanáticamente real, su voluntad era la voluntad de ellos. Se había asegurado de este hecho haciéndose aparecer como el avatar de Hashin en la mente de estos luchadores locos. Levántate, ordenó Naruto, sintió una inmensa satisfacción cuando sus nuevos peones obedecieron su orden sin dudarlo. Cada uno de ellos seguiría pagando por sus crímenes, pero después de servir su utilidad a su causa. Al menos de esta manera, estos miserables humanos estarían usando sus retorcidos poderes por una buena causa. A partir de hoy, me seguirás. Juntos atacaremos este mundo retorcido, declaró Naruto, si, maestro, respondieron todos alegremente, obedéceme y prometo recompensarte con grandes batallas y derramamiento de sangre. Lucha por mí, mata por mí, haz cualquier cosa que te diga y te darás cuenta de la razón de tu existencia, proclamó Naruto, haremos todo lo que nos pidas, maestro, dijo Idan con fanatismo, lo había visto con sus propios ojos, este chico era un avatar de Hashin y la visión que les había mostrado fue suficiente para hacer bailar a todos los cultistas. Con alegría. Oh, los estragos que estarían causando, fue sacado de sus pensamientos locos cuando Naruto les dio a todos una mirada oscura. La lealtad será recompensada. La traición solo te traerá una muerte tortuosa, prometió Naruto, y levantó la mano. Todos los hombres cayeron de rodillas, gritando de dolor mientras la marca del cráneo en sus brazos quemaba su piel, sus cuerpos. Idan miró a su maestro y se dio cuenta de que su líder los había marcado a todos con su sello. Era un Fuinjutsu que ninguno de ellos había visto antes y solo mostraba cuán poderoso era su líder. Esta marca es mi conexión con cada uno de ustedes. Daré mis órdenes a todos ustedes a través de ellos, instruyó Naruto, si, maestro. Entendemos, respondió Idan agradecido, mientras su líder detenía el dolor agonizante que recorría sus cuerpos debido a la marca. Naruto miró fijamente a cada uno de ellos, mirando directamente a sus almas a través de sus ojos. Solo cuando estuvo seguro de su lealtad inquebrantable, dio un paso atrás y habló en voz alta. Que comience nuestra santa cruzada, ordenó Naruto, no pudo evitar sonreír cuando sus nuevos seguidores aullaron con entusiasmo. El sentimiento de pérdida desapareció de su corazón ya que ahora tenía más recursos para lograr su visión, a partir de ahora. Divídanse en grupos de 10, instruyó Naruto, los hombres obedecieron sin cuestionar y se dividieron en 4 columnas de 10 hombres cada una. Naruto caminó entre ellos, inspeccionándolos a todos. Dime tus nombres, los hombres se llenaron de alegría cuando su amo preguntó por sus nombres. Sus ansiosas sonrisas solo hicieron que Naruto sonriera ante su estupidez, Goro, Aru, Isamu, Hun, conocido, Ko, Fumio, Keiji, le tomó unos minutos, pero escuchó pacientemente mientras los hombres le revelaban sus nombres. Hizo todo lo posible para ocultar su desinterés, mientras terminaba la actividad mundana. Estas personas no eran más campeones para él, pero era importante para él conocerlas si quería usarlas. Bien. Hun, lidera el equipo 1. Tu misión es establecer bases para nuestro ejército. Encuentra lugares remotos para esta tarea, te doy 3 meses, Isamu, lidera el equipo 2. Tu misión es reunir armaduras, armas y arsenal para mis seguidores. No me importa cómo las consigas, tienes 2 meses, Ko, lidera el equipo 3. Tu misión es conseguirme el dinero para nuestra cruzada. Me informarás regularmente sobre el progreso que has hecho, Yidan, lidera el equipo 4. Tu misión es recopilar información sobre las 5 grandes aldeas. Eres libre de matar a cualquiera de sus shinobi que se interponga en tu camino y recolectar sus recompensas, enviarlos a Ko después. ¿Entendido? Preguntó Naruto seriamente, si, maestro. Haré muchos sacrificios en tu gloria, prometió Yidan, mientras una risita escapaba de sus labios. Naruto mantuvo su mirada fría y desinteresada hacia todos ellos. No se tolerará el fracaso. A excepción de Yidan y su equipo, el resto de ustedes deben llevar a cabo sus misiones sin llamar la atención. Si descubro que me han desobedecido de alguna manera, haré que su destino sea peor que el mío. Muerte, prometió Naruto, haciendo que todos temblaran un poco de miedo. Si, maestro, respondieron todos al unísono, agitó la mano de manera despectiva, ve y lleva a cabo mi voluntad en este mundo, Naruto no pudo evitar que una sonrisa siniestra apareciera en sus labios cuando sus peones fanáticos se dispersaron rápidamente para cumplir sus órdenes. Primero Kisame, ahora estos hombres, lento pero seguro, avanzaba para lograr la revolución de sus sueños. A pesar de que sus poderes oscuros eran la maldición de su vida, no podía evitar sentir que algún día serían la razón de un cambio en este mundo. Sería paciente y haría sus movimientos lentamente. Destruiría a sus enemigos elegidos en una trampa cuidadosamente colocada como una serpiente y los golpearía en un instante. Con esos pensamientos en mente, comenzó su viaje de regreso hacia la aldea de Han, aún podría haber civiles atrapados debajo de los escondros, niños tal vez heridos y no podía dejarlos en ese estado. Los ayudaría un poco lo suficiente para que sobrevivieran para que el ninja Ame no llegara a un pueblo medio lleno de cuerpos. Y luego se iría. Por desgracia, su deseo no se cumplió ya que se detuvo en seco. Sus ojos rojos demoníacos volvieron a sus orbes azules naturales. Su chacra oscuro desapareció cuando se detuvo. Sus ojos se abrieron en estado de shock, porque parados en la entrada del pueblo no estaban otros que Nagato y Akeno, junto con, Conan. Naruto parpadeó. Su expresión de asombro fue fácilmente visible para sus mejores amigos y Conan mientras todos lo miraban con variadas expresiones en sus ojos. Conan parecía molesto por decir lo menos, Nagato estaba decepcionado y Akeno estaba, solo tuvo unos preciosos segundos para sacar su tanto cuando Akeno se abalanzó sobre él. Sus ojos gritando asesinato sangriento, bastardo. Gritó Akeno, haciendo que su propio tanto chocara con el chico sorprendido. Naruto vio chispas volar cuando sus armas hicieron contacto. Lo que más lo sorprendió fue que Nagato no hizo ni un solo movimiento para detener a su enfurecida amiga, mientras que Conan miraba al dúo con una sonrisa perpleja en su rostro. La perra estaba disfrutando de su miseria, bloqueó efectivamente los ataques no letales de Akeno mientras la chica Uzumaki le gritaba una gran variedad de obscenidades. Reconoció que si se los merecía a todos por irse sin siquiera despedirse, y aceptó en silencio su enfado porque esta vez se había pasado de la raya. Además, su uzukage le había advertido que no provocara a las hembras de su clan cuando estuvieran extremadamente furiosas. Su distracción momentánea le costó cuando ella lo desarmó con un golpe rápido, su tanto se deslizó fuera de su agarre y rodó lejos de él. La vio estremecerse cuando su tanto ahora estaba pinchando su pecho después de haber rasgado su camisa. Instantáneamente dejó caer el arma salvando su piel de ser cortada por el afilado tanto, aún así la ira interminable en sus ojos lo hizo estremecerse y bajar la mirada. No tenía nada que decir. Se preparó para el inevitable puñetazo o bofetada que lo golpearía en cualquier momento. Él simplemente permaneció inmóvil listo para enfrentar el castigo por causarle dolor, idiota imprudente. Eso fue todo lo que escuchó antes de que alguien lo abrazara ferozmente, sus suaves brazos se envolvieron alrededor de su espalda y lo acercaron a su propio cuerpo suave. Sus ojos se abrieron de golpe cuando olió su aroma y se dio cuenta de que ella lo estaba abrazando. Si eso no fuera suficiente, el sonido de sus suaves sollozos le rompió el corazón. Estaba llorando por alguien como él. ¿Por qué? Miró a Nagato y vio a su amigo exhalar un suspiro mientras acudía la cabeza con cansancio, y Conan le estaba sonriendo. No una sonrisa burlona, sino genuina. La vista de esa sonrisa combinada con los sollozos de Akeno y la sonrisa satisfecha de Nagato lo hicieron llorar. Los había extrañado, los extrañé mucho. Aunque solo fuera por unos momentos, quería que el tiempo se detuviera. Ser libre de sus cargas, ser libre de su gran sueño, ser libre de su dolor y simplemente vivir junto a sus amigos. Akeno sonrió entre lágrimas cuando Naruto envolvió sus propios brazos alrededor de su cintura acercándola aún más. Lo sintió enterrar la cara en un lado de su cuello, su largo cabello plateado rozando sus propias lágrimas húmedas. Ella no pudo evitar estar sorprendida, él estaba llorando. Solo había esperado ver su fría mirada, sus fuertes órdenes de dejarlo en paz, pero nunca lo imaginó tan emocionado al verla a ella ya Nagato. Fue entonces cuando las palabras de Nagato volvieron a ella, él se preocupa por ti, Akeno. Más de lo que jamás podrías imaginar, una pequeña sonrisa apareció en sus labios cuando sus lágrimas se detuvieron. Todavía estaba extremadamente enojada con él, pero se sentía contenta al tenerlo en sus brazos. Apenas habían pasado dos días desde su separación, pero para ella era como si hubieran pasado años. Solo que estaba apegada a él y a Nagato, su momento feliz no duró cuando una leve tos rompió el silencio. Por el rabillo del ojo, vio a Conan mirándolos con curiosidad, lo que hizo que Akeno apretara los dientes cuando sintió que Naruto rompía lentamente el abrazo y ponía fin a la cálida sensación entre ellos. Vio que la expresión cautelosa de Naruto regresaba mientras observaba con cautela a la Ame Kunoichi. Si ustedes dos terminaron de besarse, hay tareas mucho más importantes que terminar, dijo Conan desconcertado, su tono mientras era sarcástico no era insultante, pero aún así hizo que Akeno le diera una mirada asesina que la chica Ame ignoró descaradamente. Naruto miró torpemente a Nagato en busca de ayuda, pero encontró a su amigo mirando hacia otro lado, silbando en silencio para sí mismo. Bastardo, reuniendo sus pensamientos, miró a Conan con una mirada seria que hizo que la chica dejara de sonreír y adoptara una mirada similar. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Naruto neutralmente, estábamos siguiendo su rastro, aunque no fue una tarea tan fácil como la había imaginado al principio. Recibimos una llamada de socorro que nos reenvió desde el cuartel general que indicaba un ataque inminente en este pueblo, encontrarlo aquí fue una sorpresa, admitió Conan francamente, y sonrió cuando Naruto maldijo en silencio. Maldita sea mi cosa de salvar a la gente, murmuró Naruto en silencio, haciendo que Akeno sonriera. Al momento siguiente, Naruto fue agarrado firmemente por los hombros y se encontró cara a cara con un furioso Akeno que comenzó a sacudirlo como a un muñeco de trapo, gritándole continuamente. A pesar de esto, Naruto no pudo evitar sonreír. Akeno sería Akeno sin importar que, eso era lo que amaba, se detuvo abruptamente. El extraño pensamiento que había pasado por su mente momentáneamente fue suficiente para sobresaltarlo, miró a la hermosa chica que le gritaba con la misma voz preocupada que había conocido durante años. Y por primera vez notó algo diferente, la forma en que sus mejillas se sonrojaron mientras se desahogaba con él, la forma en que ese molesto mechón de cabello plateado caía sobre su rostro instándolo a que lo recogiera, la forma en que sus suaves labios, detente, detente. Esta es Akeno, solo detente se reprendió internamente, incluso mientras trataba de detener esta frustrante cadena de pensamientos, no podía negar el hecho de que la había extrañado mucho. Incluso si solo hubieran estado separados por dos días, también había extrañado a Nagato, pero no en la forma en que la había extrañado a ella. Había anhelado su sonrisa, sus comentarios sarcásticos, su admirable habilidad para escuchar casi todo lo que tenía que decir y mucho más. Sus manos lo traicionaron mientras lentamente comenzaban a levantarse con el deseo de tocar su mejilla para sentir que era real y no una ilusión. Pero se detuvieron a mitad de camino cuando sus acciones con el culto y sus planes volvieron a él. Nagato había estado observando atentamente a su mejor amigo y no pudo evitar suspirar cuando las manos de Naruto se retiraron. Akeno estaba tan ocupado gritándole que la chica se perdió por completo la extraña reacción de Naruto. Fue casi, la oscuridad y la luz no pueden coexistir juntas, Akeno. Un día también te darás cuenta, pensó Naruto con un suspiro de resignación. Su batalla interna consigo mismo debe haber durado más de lo que había pensado, ya que Akeno ahora había dejado de gritar y ahora estaba jadeando con fuerza para recuperar el aliento. ¿Escuchaste una sola cosa de lo que dije? Preguntó Akeno deliberadamente, su aguda mirada perforando su alma. Si mintió fácilmente, ¿qué tienes que decir a cambio? Preguntó Akeno, ignorando su flagrante mentira. Nada las fosas nasales de Akeno se ensancharon ante su respuesta descuidada, pero antes de que ella pudiera volver a él, simplemente pasó junto a ella y se dirigió directamente hacia Conan. Ella permaneció de pie en su lugar, con los ojos fijos en él mientras le ofrecía a Conan su mano, que la chica estrechó rápidamente. Uzumaki Naruto, creo que las presentaciones quedaron desatendidas en nuestro último encuentro, dijo Naruto con calma, ganándose un asentimiento de ella. Conan, y también. Es bastante interesante conocer a alguien con tus talentos, respondió Conan con frialdad. Ella no se había perdido el despido deliberado del chico de su preocupada mejor amiga. Por supuesto, Akeno podría haber estado un poco más tranquilo, pero Conan no estaba muy impresionado con las acciones de Naruto hacia su propio amigo. El hecho de que lo hiciera deliberadamente la puso nerviosa, me gustaría que llevaras a mis amigos a la capital, dijo Naruto directamente, primero dime qué pasó con los bandidos. Preguntó Conan deliberadamente, oh, así es como es. Bueno, entonces mejor para mí, pensó Naruto desconcertado, feliz de estar de acuerdo con su creencia de que los atacantes eran meros bandidos en lugar de un culto de luchadores inmortales. Los ahuyenté, respondió Naruto rotundamente, ¿no los mataste? Preguntó Conan sospechosamente, puede que no lo haya conocido por mucho tiempo, pero dudaba que él fuera el tipo de ninja que tomaba prisioneros. Y a juzgar por la mirada de asombro en los rostros de su amigo demostró sus dudas. Este chico nunca tomó prisioneros y, sin embargo, simplemente había ahuyentado a los atacantes en lugar de matarlos. No quiero mancharme las manos con basura, dijo Naruto con disgusto, para terminar esta discusión, le dio a Conan y a sus propios amigos miradas desafiantes, desafiándolos a oponerse a su testimonio. Y no pudo evitar sonreír cuando sus amigos cedieron y le dieron un pequeño asentimiento a Conan, haciendo que la chica suspirara. Aunque, solo una mirada a los ojos de la chica Ame fue suficiente para demostrar que no le creía a él ni a sus amigos. Tengo la sensación de que no eres el tipo de persona que seguirá a un chico desconocido durante dos días sin una razón fuerte, sugirió Naruto crípticamente, ganándose otra sonrisa de la chica. No sé, tal vez estaba aburrido, Conan se encogió de hombros, haciendo reír a Nagato, lo que le valió una mirada oscura de Naruto. Ve al grano, Conan, siseó Naruto, ella hizo una pausa. Su voz era fría y transmitía completamente sus sentimientos irritados hacia ella. Sin embargo, también era la primera vez que lo escuchaba decir su nombre, y se sentía extraño por decirlo menos. Tenía algunas conjeturas sobre lo que podría estar haciendo este chico, a diferencia de sus amigos, ella no creía que él ahuyentara a los bandidos. Pero por el momento, había asuntos más importantes a la mano, y él salvó a su gente para que pudiera dejarlo pasar solo por esta vez. Armándose de valor y reuniendo cada gramo de confianza y fuerza de voluntad en su corazón, miró al chico pelirrojo directamente a los ojos. Tengo una propuesta para ti, Uzumaki Naruto, hubo un golpe seco en la puerta. Con un profundo suspiro, Kusina Uzumaki se dirigió hacia la entrada de su apartamento. Pero cuando abrió la puerta, estaba clavada en su lugar. Porque allí, de pie frente a ella, estaba el antiguo amor de su vida, el padre de su hijo y el hombre que alguna vez fue el centro de su universo. Todavía sobresaltó su corazón al ver a Minato mirarla con la misma mirada compasiva y amorosa hoy, incluso después de todo lo que había pasado entre ellos. ¿Puedo entrar? Preguntó Minato cortésmente, su conmoción inicial pasó, y su mirada se volvió fría mientras lo miraba con frialdad. Minato se quedó atónito al darse cuenta de dónde su hijo obtuvo la mirada fría como la piedra. No ocultó el dolor y la decepción que sintió al escuchar su amarga respuesta. Cada día le rompía el corazón verla así, verla alejarse más y más de él. No importa lo que hizo, no importa cuánto lo intentó, ella lo vio tragar pesadamente, mientras hurgaba en sus bolsillos buscando algo. Después de unos momentos, dejó salir un pequeño sobre y se lo presentó. No lo quiero, dijo Kusina rotundamente, Kusina, ¿cuántas veces tengo que decirte que se acabó? Puedes dejar de fingir, gluñó Kusina, y esta vez no se perdió la mirada de su corazón roto que la hizo detenerse. Malditos sus ojos azules, yo, sé, que, nunca, puedes, perdonarme. Pero antes de irme quería darte esto, dijo Minato vacilante. Vete. Preguntó Kusina, con el ceño frúncido estropeando su hermoso rostro cuando una sonrisa melancólica apareció en su rostro. Para la guerra, ella se congeló. La ira y la amargura se desvanecieron y fueron reemplazadas por un repentino miedo y ansiedad, buscó en sus ojos cualquier señal de engaño pero sólo encontró la verdad. Él realmente iba a la guerra, Obito también va, si la partida de Minato no fue suficiente, la última información la destrozó. No estaba bien, Obito era tan joven y no merecía los horrores de la guerra. Nadie se lo merecía, ni siquiera Minato, quería discutir, pero sabía que casi todos los ninjas capaces serían enviados a la guerra. Como ella era la Hinchuriki, tenía que quedarse atrás para proteger a la aldea y sólo en circunstancias extremas sería enviada al campo de batalla. Fue exasperante ver a todos sus seres queridos tomar todos estos riesgos mientras ella, sé que no siempre he estado a la altura de tus expectativas, Kusina. Pero siempre he deseado lo mejor para ti, todavía lo deseo. Por eso quiero que tomes esto, para que al menos cuando muera, Kusina sintió que su corazón se contraía con fuerza en su pecho al escuchar esas terribles palabras, pero él simplemente sonrió. Sabré que al menos cumplí nuestra promesa. Cerró los ojos, incapaz de evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. El nudo en su garganta era tan pesado que su corazón casi se detuvo cuando recordó todo. Siempre te amaré, Kusina, sorprendida, inmediatamente abrió sus ojos llorosos sin poder creer lo que acababa de decir. Pero todo lo que quedó fue la suave brisa que marcó su partida, junto con la solitaria lágrima que había caído del propio ojo de Minato. Con el corazón roto, desvió la mirada hacia el sobre que él le había dado. Lentamente abrió el sobre y dejó salir el contenido, y eso hizo que su corazón se detuviera. Justo enfrente de aquí había casi una docena de fotografías de su querido hijo. Los dedos temblorosos de Kusina rozaron la imagen de ese niño pequeño, su hijo. Ven incluso esta imagen artificial de él le dio paz, le dio una parte de su hijo. Mirándolos a todos, se dio cuenta de que eran de Naruto en diferentes edades, y con algunas personas de su era. Posiblemente sus compañeros de clase o te amates. Hizo que su corazón se hinche. Ese idiota, ella no podía creerlo. La única manera de que Minato tuviera tales fotografías de su pequeño hijo, sería si lo observara desde lejos, aunque solo fuera por unos minutos. Era imposible para ella dejar Konoha sin enviar a todo el pueblo en un frenesi terrible. El ocaje le había puesto un sello que le mostraba constantemente al anciano su paradero. E incluso en Uzu, había sellos de detección que habrían detectado la presencia de Minato. Sin embargo, el padre de cabello rubio había arriesgado todo solo para ver a su hijo, para asegurarse de que estaba a salvo. Verlo crecer aunque solo sea por unos pocos momentos posibles, antes de verse obligado a alejarse. Sintió crecer su ir hacia él por mantener este secreto para ella. Pero en el fondo, ella sabía que si él hubiera revelado que estaba visitando a Uzu en secreto, aunque solo fuera por unos minutos, ella le habría exigido que la dejara acompañarlo. Y eso hubiera destruido todo, y, sin embargo, ahora, él le había dado todos estos preciosos recuerdos sobre su hijo. Sintió una pequeña sonrisa nostálgica aparecer en sus labios, tal vez el chico al que una vez había amado todavía amaba en algún lugar muy profundo. La alivió ver la dedicación y el amor de Minato por su hijo, y su propio amor interminable hacia ella incluso hasta el día de hoy y después de todo lo que había sucedido en sus vidas. Minato Namikaze, loco bastardo, pensó Kusina emocionada, apretando el puño cerca de su corazón mientras sostenía las fotografías con fuerza en la otra mano. Pero ahora, si él le hubiera dado esto a ella, arriesgándose a mostrar su violación del tratado entre Uzu y Konoha, solo podría significar, Minato no pensó que iba a volver con vida, y por primera vez en años, Kusina no podía imaginar su vida sin Minato. Ella corrió, Konan miró fijamente al chico sentado frente a ella. Después de asegurarse de que los aldeanos de Anne estuvieran a salvo y curar a los heridos, decidió explicar su propuesta y Naruto fue lo suficientemente paciente como para aceptarla. Tenía que admitir que Akeno era una médica bastante talentosa y había demostrado sus habilidades curando rápidamente incluso las heridas más graves. Mientras Nagato colocaba lentamente sellos de protección alrededor de la aldea y ayudaba a los equipos de rescate a buscar en el área más fuerzas enemigas. Con él al frente, se confirmó que Anne no sería atacado tan fácilmente la próxima vez. Anzo tenía razón. Estos Uzumaki, si bien eran un grupo salvaje, eran lo suficientemente talentosos y ella podía ver fácilmente que también sería su incorporación en una nación en crecimiento como Aime. Así que ahora estaba parada en una pequeña casa de uno de los residentes de Ancon posiblemente el Uzumaki más fuerte que jamás había visto. Estaba intrigada al ver sus ojos brillantes mirándola con leve diversión. Naruto Uzumaki era un imbécil, no había dudas al respecto en su mente. Pero también había otro lado del niño, uno que rara vez mostraba a unos pocos seleccionados. Bueno, habla, ordenó Naruto, finalmente perdiendo la paciencia haciéndola sonreír. Tienes poderes interesantes, letales pero útiles. Nos vendría bien un ninja de tu talento, propuso Conan, haciendo que el chico frunciera el ceño mientras la miraba fijamente. Ya lo dije claramente, no juraré lealtad a ninguna nación o líder. Soy el soldado de Uzu, y lo seré hasta mi último aliento, dijo Naruto desafiante. Galatea tenía razón. Su orgullo es lo que lo diferencia de los demás, pero también es su debilidad, pensó Conan en secreto. Entonces déjame reformularlo. No queremos que te conviertas en un shinobi de Ame, ni jures lealtad a Anzo o a nuestra nación. Pero eres leal a tu clan, y con una guerra mundial a la vuelta de la esquina, Ame simplemente no está lo suficientemente preparado para enfrentar los peligros. Es por eso que necesitamos tus servicios, explicó Conan neutralmente, y se sintió aliviado cuando su ceño desapareció y levantó una ceja con curiosidad. ¿Un mercenario? ¿Qué te hace pensar que soy un matón a sueldo? Se burló Naruto, una sonrisa divertida apareció en su rostro. Incluso los ojos del bastardo brillaron un poco mientras la miraba fijamente. Conan respiró hondo, era una persona difícil de tratar pero ella no fallaría. No importa que, no como mercenario, sino como protector del clan Uzumaki. Has visto a nuestro shinobi y su nivel de habilidad, a pesar de los talentos de tus amigos, Ame no tiene el número ni las habilidades para oponerse a que ninguno de los cinco grandes ataque en nuestras tierras. O usando Ame como su campo de batalla. Si eso sucede, ni mi gente ni tus amigos y los niños Uzumaki podrán vivir en paz, así que quiero que tú seas, un guardián, Conan supo allí mismo que ella había golpeado su corazón. Ella podía verlo, su sonrisa burlona anterior desapareció, su mirada desconcertada se convirtió en una que era extremadamente gentil y llena de afecto mientras pensaba en su gente. Conan no pudo evitar sonreír, sin importar cuán idiota fuera, no podía negar el hecho de que tal vez no había nadie más en este mundo que se preocupara más por el Uzumaki que este chico. Su lealtad y fe en sus propias creencias lo hacían admirable para ella. Sus habilidades eran solo otra ventaja añadida, no necesitamos tu lealtad, o que te conviertas en nuestro ninja. Eres libre de ir a donde quieras y hacer lo que quieras, siempre y cuando no perjudique a Ameo a su gente, pero estoy seguro de que ganaste. No hagas tal cosa ahora que los Uzumaki son nuestra gente también, dijo Conan en voz baja, él la miró con leve sorpresa cuando llamó a los Uzumaki su propia gente, ella misma no estaba más sorprendida que él y se notaba en sus ojos. Se quedó bastante atónita cuando él se relajó en su silla y le dedicó una paciente sonrisa, lo que hizo que su corazón se agitara con una emoción que no pudo identificar. ¿Qué quieres exactamente? Preguntó Naruto en silencio, parece que no es una persona irrazonable. Solo un poco terco, pensó Conan felizmente. Anzo-sama está formando un grupo especial de ninjas. Estos hombres y mujeres desempeñarán un papel vital en la protección de Ame de todos los ataques externos de cualquier aldea ninja, incluso de los cinco grandes. Es un grupo de élite que trabajará en pequeños equipos, Akeno y Nagato ya aceptaron ser parte de esto, explicó Conan con entusiasmo, y lo vio asintiendo con aprobación de las elecciones de su amigo. ¿Tú también eres miembro? Preguntó Naruto si, respondió ella con orgullo, permaneció en silencio durante los siguientes minutos, poniéndola un poco nerviosa y ansiosa. Ella había colocado sus cartas frente a él, pero era bastante difícil predecir a Naruto Uzumaki. ¿Así que quieres mis servicios hasta que termine esta guerra? Preguntó Naruto después de una pausa, sí, te avisaremos cuando haya una misión. Hasta entonces, eres libre de quedarte con nosotros o hacer tus propias tareas. Serás miembro del clan Uzumaki y no un shinobi Ame. También te proporcionaremos una buena compensación por tus servicios, junto con una casa para quedarte en Ame y cubrir todos tus gastos hasta que seas parte de este grupo, ofreció Conan con entusiasmo, tomó aire para recuperar la compostura, su entusiasmo por este nuevo grupo de ninjas la hizo explicar los detalles rápidamente y con orgullo. Si bien era bueno, necesitaba ser paciente y precisa para explicar la parte principal. Y podemos ayudarte a aprender a controlar tu poder oscuro, ¿qué? Siseo Naruto, haciéndola estremecerse al ver que la ferocidad regresaba a esos ojos. Parecía que era tan cauteloso con sus poderes como los que lo rodeaban. Galatea, mi maestra tiene un conjunto único de habilidades que le permite manipular el chakra de otra persona. Yo también tengo ese talento, por eso no fuiste capaz de golpearme tan fácilmente con tus ataques oscuros. No te perdiste tu objetivo, más bien hice que tus ataques me fallaran, dijo Conan con franqueza, no te creo, dijo Naruto rotundamente, era simplemente imposible. Si bien había muchos tipos de shinobi con que kekenka y únicos, apenas se había encontrado o incluso había oído hablar de algún ninja que tuviera el poder de controlar o incluso manipular el chakra de otro ninja. Conan lo miraba desafiante, por lo que instantáneamente cargó una pequeña cantidad de su poder oscuro. Una pequeña bola de color oscuro hecha de chakra oscuro se formó en su mano, era manipulación de energía en su máxima expresión debido a su control de chakra casi perfecto. Sin dudarlo, se lo arrojó directamente a la ahora sonriente chica. Kashi entró en pánico cuando Conan permaneció sentada en su silla y permitió que el ataque llegara a solo 2 pulgadas de su rostro. Entonces, de repente, la bola oscura de chakra simplemente pasó de su lado sin siquiera tocarla. Antes de que Naruto pudiera relajarse, ella le devolvió el ataque haciendo que sus ojos se abrieran de par en par. Acercó su mano para defenderse, pero ella simplemente detuvo la bola de chakra y Naruto rápidamente volvió a consumir esa energía. ¿Prueba suficiente? Preguntó Conan con una sonrisa. Él solo la miró como un tonto. Ahora entendía cómo ella podía igualarlo, cómo podía controlar esos miles de ataques de papel e incluso volar con sus alas de papel. Hasta esta fecha, solo el Tsuchikage que era un gran guerrero había dominado la habilidad de volar. Y aquí estaba esta chica capaz de completar la misma hazaña a una tan joven. ¿Tienes talento? Dijo Naruto con respeto, mientras ella rodaba los ojos juguetonamente. Gracias, Capitán Obvio, dijo Conan alegremente, y de alguna manera lo hizo sonreír un poco. Mira, entiendo que tienes tus propios planes y eres un Uzumaki orgulloso. Pero necesitamos tu ayuda, y no impediremos que persigas tus sueños e incluso te ayudaremos en la medida de lo posible. Anzo-sama te respeta y si aceptas esta propuesta, entonces puedes visitar a tus amigos, tu clan, incluso quedarte con ellos cuando quieras, dijo Conan genuinamente, mientras levantaba una ceja. ¿O simplemente puedo colarme y encontrarme con ellos, desafió Naruto, sí, y meterlos en problemas legales por permitir que un ninja no ciudadano deambule por nuestras tierras a sabiendas? Preguntó Conan, haciéndole perder su sonrisa al instante. Ya veo, ¿qué será, Naruto? Se quedó en silencio. La oferta era bastante justa, por decirlo menos. Sabía que, a pesar de las palabras cuidadosamente elegidas por Conan, estaría protegiendo indirectamente a Ame de otras aldeas, pero mientras eso condujera a la protección de sus amigos, no le importaría. Y él fue quien inició la guerra entre Konoha y Sunna, y no podría soportar vivir si esos dos grandes pueblos eligieran a Ame como su campo de batalla o atacaran a esta pequeña nación sin una buena razón. También necesitaba tiempo para establecer a Katsuki, era su propio grupo personal que usaría para provocar una revolución en este mundo. Pero llevaría tiempo, y simplemente no tenía a dónde ir. Preferiría morir antes que pasar más tiempo del necesario con los miembros del culto, sus almas sucias lo hacían querer matarlos, pero los usaría primero antes de terminar con su miserable existencia. Además, podría ayudar a Nagato a alejar a Ame del resto del mundo con su conocimiento en sellado y barreras. Y, sobre todo, podría pasar un poco más de tiempo con sus amigos. Con Akeno, con Nagato, con los niños Uzumaki, no sabía por qué, pero ese pensamiento trajo paz a su corazón atribulado, el hecho de que era libre de escabullirse de Ame para sus otras misiones era un bono muy necesario. Además, podría usar a Ame como su escondite secreto sin poner en problemas a sus amigos, sin mencionar los recursos que recibiría junto con la confianza de Anzo. Su mirada se desvió hacia Conan, que le estaba sonriendo. La chica era extraña y lo intrigaba, el hecho de que pudiera igualar sus poderes hasta cierto punto era amenazante y pacífico al mismo tiempo. Su peor temor era perder el control de sus poderes oscuros y hacer algo de lo que luego se arrepentiría, pero si ella podía ayudarlo a controlarlo, era casi imposible y no tenía muchas esperanzas, pero si de alguna manera lograba controlar sus poderes con la ayuda de Conan y Galatea, y cuando pasara esta tormenta de guerra, cuando estuviera seguro de que sus amigos estaban a salvo, cuando Ame estuviera completamente protegido, podría irse en paz. Conan no pudo evitar mirar tentativamente cuando respiró hondo y cerró los ojos, y una sonrisa apareció en su hermoso rostro cuando él la sintió con la cabeza mientras preguntaba algo, ¿cómo se llama este grupo? Preguntó Naruto con curiosidad, y la sonrisa en el rostro de la chica era tan contagiosa que hizo que se relajara un poco. Escuadrón dominó. Un bostezo perezoso escapó de la boca de un niño cuando escuchó los golpes suaves pero constantes en su puerta. Mientras se deslizaba fuera de su cama, sintió la primera ola de aire frío golpear su cuerpo casi desnudo. Lo primero que le vino a la mente fue el hecho de que odiaba a Ame, odiaba el clima y, sobre todo, odiaba las lluvias interminables. Había pensado mucho en ello, y aunque era difícil admitirlo, no podía negar el hecho de que incluso un poder opresor como la Nación del Fuego e incluso su querido Uzu tenían un clima mil veces mejor que el pobre Amegakure. Fue duro, pero para ser honesto, no sentía lealtad hacia esta nación o su gente. Estaba haciendo este trabajo para proteger a sus amigos y su clan, mientras cumplía con algunas de sus propias agendas secretas. Después de eso, terminó. Y Kami lo ayudaría si tuviera que quedarse aquí por más de unas pocas semanas. Fue con tales pensamientos que un malhumorado Naruto Uzumaki abrió bruscamente la puerta de su habitación, solo iba a ser otro de los molestos sirvientes que Anzo le había proporcionado. Y si el anciano no creía que Naruto sabía exactamente a qué juego estaba jugando, entonces el líder de Ame se llevaría una gran sorpresa. De todos modos, las tornas cambiaron cuando, en lugar de encontrar a otro sirviente sin nombre, encontró a Conan en su puerta. El ángel, un nombre ridículo para llamar a alguien. Conan arqueó una de sus cejas mientras lo miraba. Naruto miró hacia abajo y descubrió que estaba vestido solo con sus boxers, no es que le importara mucho. ¿Te gusta lo que ves? Preguntó Naruto casualmente, ella simplemente se encogió de hombros. Lo he visto mejor, tuvo que luchar duro para ocultar su sonrisa al ver sus cejas contraerse, aunque solo un poco. Habían pasado dos días desde que trajeron a Naruto de regreso a la capital, y desde entonces el chico había pedido que lo dejaran solo por un tiempo. Una solicitud que Anzo había aceptado hasta ahora, me han pedido que te dé un recorrido por la capital, dijo Conan con franqueza, y no se sorprendió cuando suspiró. Paso, respondió Naruto desafiante, esta chica era interesante pero bastante peligrosa. Y ya había visto suficientes pruebas de eso, sin mencionar que se sintió bastante incómodo cuando ella lo miró. Era como si a veces pudiera ver claramente a través de sus mentiras, y eso lo asustaba. Y lo más peligroso de ella era que, a diferencia de a Keno, a Conan simplemente no le importaba una mierda. Ella no presionó y simplemente se dejó ser, siempre y cuando él no se interpusiera en su camino o hiciera algo que fuera una amenaza para su nación. Prueba de esta costumbre fueron sus siguientes palabras, como quieras. Le informaré a Anzo que no te sientes bien, como los últimos dos días, dijo, sin una sola emoción de molestia o enojo visible en su mirada estoica. Sin otra palabra o sugerencia, Conan se giró y comenzó a alejarse. ¿Dónde están mis amigos? Preguntó Naruto con curiosidad, haciendo que se detuviera, pero ella no se giró para mirarlo. A Keno está ayudando a los niños mayores de su clan a encontrar nuevos alojamientos. También está muy ocupada revisando la lista de familias decentes que han solicitado adoptar a muchos de los niños más pequeños de su clan, Anzo-sama le ha dado plena autoridad para decidir si alguno de ellos las familias son aptas para esta tarea o no, explicó Conan, y por el rabillo del ojo lo vio claramente fruncir el ceño. No confío en tu gente, ni siquiera en los civiles. Todavía no, admitió, ganándose un asentimiento de su parte. Es comprensible, pero los niños pequeños necesitan un hogar y un entorno estable para crecer que sólo una familia puede proporcionar. Es eso o el orfanato, y créeme, no quieres esa opción, dijo Conan sin rodeos, y no se perdió la amargura en su voz. Hubo un silencio en el largo corredor mientras que por ese breve segundo sus ojos se conectaron con los de ella. ¿Y él supo, eras huérfano, no? Preguntó Naruto en silencio, su voz no tenía lástima ni amabilidad. Estar en una situación similar a la de ella a lo largo de su vida le había hecho aprender que odiaba a las personas que lo compadecían por cómo resultó su vida. La vida era una mierda, no había otra manera. O lo aceptas si tratas de mejorarlo, o sigues llorando tratando de ganarte la lástima de la gente. Mirarla a los ojos le hizo comprender un poco quién era Conan entre las dos opciones. Si dijo Conan rotundamente, subiste bastante alto. Debe haber sido un gran viaje, dijo honestamente, y vio una pequeña sonrisa en sus labios. La hizo lucir bastante hermosa, yo podría decir lo mismo de ti, respondió ella, mirándolo a los ojos. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, un pensamiento irónico pasó por su mente y volvió a mirarla para encontrarla esperando. ¿Qué tal si tomamos un café? Preguntó Naruto, haciendo que ella lo mirara con curiosidad. ¿Café? Tan temprano en la mañana. Dijo Conan divertido, pero simplemente se encogió de hombros cuando una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Tal vez estaré un poco menos gruñón después de tomar un poco de café en mis venas, respondió Naruto casualmente, ella resopló. Bien, pero te advierto que no será barato, dijo Conan directamente. Lo que digas. Después de todo lo que estás comprando, con un guiño travieso, cerró la puerta de golpe. Conan permaneció clavada en su lugar, con una expresión bastante sorprendida claramente visible en su rostro al ver su franqueza. El chico tenía agallas, tenía que darle eso. Pero un completo idiota al mismo tiempo, aún así, no pudo evitar permitir que una pequeña risita escapara de sus labios. Naruto caminó casualmente por las calles de la capital de Ame, sus ojos entrenados observando todo a su alrededor. Desde las perfectas líneas de drenaje en las aceras, que efectivamente transportaban toda la lluvia constante, de lo contrario, la gente se ahogaría para siempre en las inundaciones. Las gigantescas torres a su alrededor en las que solía vivir la gente, eran las más altas del mundo. Una prueba de la creciente industrialización y tecnología de Ame, las otras grandes naciones tenían recursos pero no la tecnología, si tan solo pudiera colocar a Ame en la cima dentro de unos años y a los miembros de su clan a cargo de esta nación. No necesitaría recrear a Uzu desde cero, ya que ayudaría a su clan a hacerse cargo de Ame. No sería fácil con Anzou y Samurai al mando, o con ninjas como Conan y Galatea custodiando esta pequeña nación. Pero si de alguna manera pudiera mostrar a Nagato como un líder para la gente de Ame, entonces los militares no tendrán más remedio que nominar a su amigo como el próximo líder. Nagato era poderoso y solo necesitaba el empujón correcto. Uno que Naruto daría con gusto. Se estremeció cuando un torrente de lluvia lo inundó, mirando a su costado vio que Conan le sonreía. Estaba completamente seca, cortesía de la manipulación de su chakra que había estado usando para evitar que ambos se empaparan con la lluvia interminable. Eso fue hasta que se sumergió en su propio mundo, ignorándola por completo durante un tiempo. Un punto que ella dejó bastante claro al hacerlo empapar en la lluvia. Llamando a la tierra. Preguntó Conan divertido, mientras relanzaba una mirada desagradable. Tú, ya que soy yo la que te compro café y te doy el tour, espero que me escuches, dijo, con un toque de autoridad presente en su voz. ¿Es eso así? Preguntó Naruto, una sonrisa llegando a sus labios mientras movía sus dedos. Rápidamente saltó fuera del camino cuando el agua inactiva en las calles se elevó por todos lados y llovió sobre un sorprendido Conan. Cuando terminó, Conan estaba empapado de pies a cabeza. Los espectadores tenían una variedad de emociones que iban desde diversión, molestia, hasta miradas de enojo en sus rostros al ver a su amado ángel empapado de esa manera. Naruto no pudo evitar reírse en voz alta al ver la expresión de su rostro. Siguió un momento tenso mientras ella lo miraba reír. Y de alguna manera esa risa la hizo estallar en una sonrisa, que pronto se transformó en una risa feliz por su cuenta. Los civiles y los shinobi alrededor se relajaron, algunos incluso esbozaron sonrisas felices al ver a su ángel reír tan felizmente. El momento solo se volvió mucho más dulce para muchas de las mujeres, cuando vieron al chico pelirrojo agarrar un paraguas y ponerse al lado de Conan. La lluvia que caía sobre la niña se detuvo y miró hacia arriba para ver un paraguas oscuro que la protegía de las lluvias. Miró a su lado, para ver a Naruto sosteniendo el paraguas con una leve sonrisa de disculpa en su rostro. Perdón por mojarte, susurró Naruto, mientras sus mejillas se sonrojaban un poco por su elección de palabras. Desvergonzado, respondió Conan, sin ningún tipo de molestia en su voz. Y Naruto detectó un toque de aprobación en su voz. Hago lo mejor que puedo. Ahora creo que deberíamos movernos, ya le hemos dado suficiente espectáculo a la gente, sugirió Naruto, mientras lo miraba desafiante. Oh, ¿estás asustada? Susurró Conan, y lo vio mirarla con curiosidad. No sabía que eras un exhibicionista, bromeó Naruto, él se tensó cuando ella se acercó, lo suficiente como para que sus labios estuvieran a una pulgada de los suyos. Sintió que su corazón latía un poco más rápido ya que sus calores corporales combinados ofrecían la única protección contra el clima frío de Ame. La mirada en sus ojos hizo que el mundo a su alrededor se desvaneciera, y se encontró disolviéndose en esos deslumbrantes orbes de ella. Soy muchas cosas, Uzumaki Naruto, debió haber estado bastante en trance, ya que solo cuando la fría lluvia golpeó su cuerpo nuevamente, se dio cuenta de que ella se había adelantado. Junto con su paraguas, ver su sonrisa triunfante le hizo sentir algo extraño en su pecho, estar empapado por la lluvia no lo afectó ni un poco mientras continuaba mirándola a los ojos. Y solo cuando vislumbró a la gran multitud que se había reunido para verlos, logró romper este extraño momento entre él y Conan. Tuvo que luchar duro para ocultar su sonrojo cuando vio que tantas mujeres lo miraban adorablemente, mientras que algunos de los hombres más jóvenes lo miraban con furia. Sacudiendo la cabeza, corrió tras ella sabiendo solo una cosa, Amelo estaba volviendo loco. Ambos tomaron asiento en un relativamente conocido café de la capital. Naruto se sorprendió al encontrar una máquina automática en la entrada que ayudaba a secar a la gente. Lo llamaron secador o algo así, seguro que los ninjas podrían secarse fácilmente, pero para los civiles que viven bajo una lluvia constante, este dispositivo sería como una bendición. No pudo evitar pensar en algunas ideas interesantes que se formaron en su mente. Sin otra cosa, Ame tenía la tecnología y la mano de obra para provocar una nueva revolución. Pero eso vendría después, pues ahora tenía que tomar un café. Mientras bebía de la taza, descubrió una de las cosas nuevas que le gustaban de Ame. Además de su creciente industrialización y tecnología, ¿gusta? Preguntó Conan, una sonrisa fácilmente visible en sus labios. Servirá, respondió Naruto neutralmente, recibiendo un asentimiento de ella mientras bebía su propio té caliente. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar este grupo especial del que hablaste? Preguntó Naruto con seriedad, no pasará mucho tiempo antes de que reciba nueva información de desarrollo de sus secuaces y tal vez de Kisame. Tuvo que microgestionar dos facciones, y eso requería una planificación y organización adecuadas. Para el final de esta semana. Se necesita tiempo para escanear la lista de posibles reclutas, reunir los recursos y establecer la estructura de mando, declaró Conan rotundamente, está bien. Con suerte, los ninjas tendrían entrenamiento previo y experiencia en misiones. De lo contrario, nuestras misiones solo serían más difíciles si nos vemos obligados a llevar jóvenes novatos, aclaró Naruto, lo que la hizo suspirar. Entiendo tu punto. Pero Ame solo tiene una fuerza militar limitada, y a los pocos que son poderosos, se les han asignado varias tareas importantes. Intentaremos obtenerlo mejor, pero solo tendrás que trabajar con quien está disponible. Respondió Conan, y lo vio suspirar, pero él le dio un asentimiento de reconocimiento. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido hasta ahora? Ya que está trabajando con nosotros, necesitaremos conocer su conjunto de habilidades y experiencia pasada, agregó. Para su crédito, ella nunca se inmutó cuando su mirada se endureció y él buscó en sus ojos cualquier señal de traición o motivos ocultos de cualquier tipo. El momento duró bastante tiempo, y solo cuando estuvo satisfecho se inclinó un poco hacia atrás para su alivio. Espionaje, asesinatos, infiltración, rastreo, interrogatorio, respondió, sin emoción en su voz. Pareces demasiado joven para muchas de estas tareas. Pero después de ver lo que hiciste durante nuestra primera batalla, asegurándote de que tu gente sobreviviera en territorio enemigo durante meses, creo que has sido entrenado desde una edad temprana. Posiblemente para ser incluido en algún programa especial. El programa de fuerzas que Uzu debe tener o estaba creando, sugirió Conan, sorprendiéndolo un poco. Ella era bastante aguda. Sí. Estaba planeado que me reclutaran en las fuerzas especiales una vez que terminara mi entrenamiento, el resto ya lo sabes, respondió él, con algo de amargura en sus palabras que la hizo asentir. ¿Tus amigos dicen que nunca tomas prisioneros durante una misión? ¿Es eso cierto? Preguntó Conan con curiosidad, a menos que me lo ordenen o que el objetivo tenga un valor increíble, no. No tiene sentido gastar recursos y mano de obra detrás de alguien que te cortaría el cuello en la primera oportunidad que tenga, admitió con franqueza. Confío en tu palabra. Con suerte, serás lo suficientemente complaciente como para tomar prisioneros si a mí o la misión lo exigen, insinuó Conan, mirándolo con bastante seriedad. Puede que no sea leal a esta nación, pero respeto un contrato. Y no haría nada que pueda dañar a mis amigos y clan, estoy seguro de que debes haberlo considerado antes de ofrecerme este trato, dijo Naruto astutamente, lo hicimos, confesó, hubo un largo silencio entre ellos mientras cada uno sorbía su café y té respectivamente. Posiblemente repasando lo que acababan de revelarse el uno al otro, háblame de ti, dijo Naruto, mirándola directamente. Nada especial. Era huérfano, mis padres eran ninjas que murieron durante la guerra anterior. Sin hermanos ni familia, pasé la mayor parte de mi vida en el orfanato hasta que Anzo me notó y me reclutó a su servicio, respondió Conan, y no se perdió el toque de orgullo en su voz. Él debe haber visto algo especial en ti para hacer tal cosa personalmente. No parece el tipo de hombre que irá por nada más que lo mejor, sugirió Naruto, haciéndola sonreír. Puedo ver por qué Anzo-sama se interesó en ti. Uzumaki Naruto, le recuerdas a sí mismo en su juventud. Inteligente, poderoso, leal y un ninja con visión de cambio. Puede que esta no sea tu nación, puede que no seamos tu gente, pero debes saber que Salamander Anzo ve algo especial en ti. No dejes que se desperdicie, aconsejó Conan, mientras arqueaba una de sus cejas con sorpresa. Lo tendré en cuenta, aún así pareces más que leal a Anzo. Te preocupas por él como familia, sugirió Naruto, mientras parpadeaba antes de que una sonrisa brotara de sus labios al pensar en el hombre que cambió su vida para mejor. Si sus instintos se pusieron en modo de alerta, cuando lo vio mirar fijamente hacia el área de entrada de la tienda. Alguien o algo había llamado su atención, por completo. Parece que Ame ha comenzado a estar infestado de ratas, susurró Naruto, con un brillo peligroso en sus ojos. Los ojos de Conan se abrieron cuando reconoció el término usado para un espía enemigo. Trató de moverse hacia una mejor posición para localizar el objetivo, solo para sentir un firme agarre en su mano por parte del propio Naruto. La asustarás. Deja la creuna la información que busca de esa camarera demasiado habladora, tengo la sensación de que esta mujer no está sola, dijo Naruto con frialdad. ¿Cómo sabes que es una espía? Preguntó Conan en silencio, puedo sentir su miedo, su ansiedad, y eso me da el poder de echar un vistazo a su mente. Puedo infiltrarme por completo en su mente, pero eso simplemente alertará a sus camaradas restantes que pueden estar cerca. Así que solo estoy cepillando los bordes de su mente con mis poderes oscuros, parece que Iwagakure está casi listo para una nueva ofensiva, dijo Naruto con frialdad. No estarás fanfarroneando sobre esto, ¿verdad? Preguntó Conan vacilante, y vio la misma mirada fría que había visto durante su primera batalla. La mirada en sus ojos envió un escalofrío por su espalda, era despiadado y prometía solo una cosa. Dolor por el rabillo del ojo, Naruto vio a la pequeña mujer de cabello oscuro dejar su asiento y salir de la tienda. Su mirada recorrió a Conan, que estaba clavado en su lugar, ¿sabes qué hacer? Fue todo lo que dijo antes de desaparecer en una nube de humo negro, que se filtró fácilmente por la ventana cerca de ellos. Conan solo tuvo un momento para armarse de valor, antes de que también desapareciera en un remolino de pétalos de papel. Conan aprendió una cosa. Uzumaki Naruto era un depredador astuto. Le había llevado varios minutos seguir su rastro en busca de este posible espía del que estaba seguro. Hubo momentos en los que casi perdió la cola de ambos, pero logró recuperarla después de unos minutos más de búsqueda. Debe haberle costado mucho tiempo, ya que en el momento en que lo alcanzó. Todo había terminado. Naruto yacía de pie en uno de los callejones oscuros que rodeaban una casa desgastada. Era uno de los barrios más pobres de la capital, uno donde vivía la peor clase de gente. Un lugar fácil para que desaparezcan espías y asesinos. Pero esta vez, la suerte se les acabó. Una pequeña ola de chakra oscuro irradiaba de su cuerpo, protegiéndolo de las lluvias que caían del cielo. Frente a él yacían tres humanos que estaban temblando. Una mujer a quien Conan reconoció debe haber sido la espía de la que estaba hablando, un hombre de mediana edad y un niño de su era. Debo admitir que fue una estrategia bastante acertada enviar a todo un equipo de espías, haciéndose pasar por otra familia pobre. Iwa no es tan tonto como me imaginaba, dijo Naruto, con una sonrisa fría llegando a sus labios. Por favor, solo somos gente pobre. No tenemos nada, suplicó la mujer desesperada, con lágrimas en los ojos. Conan se sintió mal por ella, tal vez se equivocaron. ¿Y cómo podía creer en su palabra de que eran espías cuando no había prueba alguna? Solo Naruto y su loca teoría, y estos eran sus compatriotas, les debía más lealtad que la que existía entre ella y Naruto. Eran, en el mejor de los casos, conocidos, con futuro de trabajar como compañeros de equipo. Y tal vez amigos algún día, una masa oscura de chakra rodeó al hombre de mediana edad y comenzó a levantarlo en el aire. La mujer comenzó a gritar, el joven que debía ser su hijo trató de atacar a Naruto solo para ser pisoteado y ahora su cabeza descansaba bajo los pies de Naruto. Listo para ser aplastado en cualquier momento, puedo sacarte la verdad fácilmente. Pero eso no servirá para el propósito, admitir tu crimen y enfrentarte a la justicia de Ame. O tratar conmigo, dijo Naruto asesinamente, es suficiente, Naruto, ladró Conan, ella acababa de dar dos pasos hacia él cuando su mirada la hizo detenerse. Por favor, somos inocentes. No sabemos nada, suplicó la mujer, e inclinó la cabeza frente a Naruto. Sin embargo, su mirada despiadada nunca vaciló. Sus ojos se encontraron con los del hombre de mediana edad que luchaba desesperadamente por respirar, mientras los oscuros zarcillos de chakra de Naruto lo mantenían suspendido en el aire. El niño bajo sus pies había dejado de resistirse hacía mucho tiempo y ahora miraba la escena con preocupación. A veces debes lastimar a otros para conocer la verdad, caer para crecer, perder para ganar y aprender las más grandes enseñanzas a través del dolor. Conan miró con horror mientras aplastaba el cráneo del joven con los pies, salpicando los sesos por todo el suelo húmedo. Los zarcillos oscuros que sostenían al hombre de mediana edad lo perforaron por varios lados haciendo que una lluvia de sangre y tripas cayera sobre la mujer. Conan nunca en su vida había visto algo tan horrible y bárbaro. La mujer soltó un grito que hizo que la sangre se encrespara y que debe haber resonado en la mitad de Ame al ver morir a su esposo e hijo de manera tan brutal. Sin embargo, Naruto nunca se estremeció, nunca dudó, ni se conmovió por la atrocidad que había cometido. Cualesquiera que fueran las dudas que tenía Conan sobre su entrenamiento y sobre lo que había hecho, o lo que podía hacer, se disiparon cuando la mujer comenzó a balbucear la verdad. Conan se sorprendió cuando la mujer admitió que ella y el hombre mayor, así como el joven ahora muerto, eran todos espías de Iwa. Fueron enviados para obtener planes de batalla sobre las fuerzas que Ame había desplegado hacia las fronteras de Iwa. Con posibles esperanzas de crear una invasión y destruir a Ame para siempre. Para cuando la mujer dijo toda la verdad, estaba temblando mucho. Una mirada claramente aterrorizada se vio en sus ojos, mientras miraba fijamente a los ojos de Naruto. Ella aún puede ser más útil para proporcionar más información, dijo rápidamente Conan, cuando vio que estaba a punto de acabar con la vida de la mujer también. Naruto miró a Conan directamente a los ojos. ¿Es eso una orden? Preguntó con frialdad, Conan asintió. Tal vez él sea más poderoso y más peligroso que ella, pero eso no cambió el hecho de que ella era una Houni. Si bien Naruto acababa de ser contratado por su pueblo, puede que haya sido demasiado tarde para salvar a los otros dos espías para obtener más información, pero Anzosama seguramente podría obtener más información de esta mujer que Ame frente a ellos. Conan lo vio dar un gruñido irritado cuando se vio obligado a aceptar su decisión. Esta era su nación y ella tenía la autoridad para tomar decisiones, no él. Y claramente lo frustró. Es tu día de suerte, mujer, escupió Naruto, y le disparó a Conan una mirada de desaprobación antes de desaparecer del área en una masa de humo oscuro. Tan pronto como se fue, Conan vio a la espía enemiga caer inconsciente y terminar en el suelo llena de sangre y carne. Ella gimió, si esto era lo que significaba trabajar con Naruto Uzumaki, entonces se confirmó que él la volvería loca con sus travesuras en unos años. Si no meses, aún así, no podía negar el hecho de que él era un ninja mortal. Era agudo, atento y tenía poderes útiles que le permitían adaptarse a las situaciones mucho más rápido que otros. Ella aún no había visto sus habilidades de asesinato, pero él ya había mostrado el resto de sus habilidades no solo identificando a un espía, rastreando un anillo completo e incluso obteniendo información a un costo elevado. Conan ahora entendía por qué Anzo estaba tan interesado en este chico. Para Naruto Uzumaki era una máquina de matar mortal. A punto de desatarse en una nueva guerra. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.